Hola, si eres joven y no has definido tu situación militar, te invitamos a la primera jornada digital para definir la situación militar que se va a desarrollar del 13 de junio al 17 de junio. Puedes entrar a la página reclutamiento.mil.co y registrarte, allí vas a encontrar este banner. Aquí estás a un solo clic, por ejemplo, en este banner te lleva a donde puedes registrarte, aquí das todos tus datos personales, con toda la privacidad, por supuesto, tu cédula, tu correo electrónico, tu celular y a partir de ahí recibes un código con el cual ya puedes ingresar a la plataforma digital donde recibirás toda la información, podrás acceder a cursos, charlas, asesoría y cómo desarrollar todos los trámites virtualmente con todos los 60 distritos militares del país. Es una gran oportunidad, estamos en un solo clic.